Música Cuando baja por tu tiro, cuando oye las campanas, cuando vea tu hijo vivo, cuando resplandó de plata produce resplandó divino. Que bonita va mi madre, cuando baja por el tiro, cuando se agotan a su vera, cuando le cantan sus hijos, señora de Santa María, virgen pura y de bondad, esposa inmaculada que ruega por tu ciudad, flóquita de mantón negro, corazones llenos de caridad, tú eres la madre de Marcena, virgen de la soledad. Marcena, a ti te llevó para ponerte en Sevilla. Soledad, virgen morena, tú eres una maravilla de la villa de Marcena. A Sevilla te llevaron, en el pasto te busieron, las mujeres te admiraron, los hombres guapas te vieron y reinas te coronaron. Soledad, virgen morena, cuando Sevilla te vieron tan hermosa y tan gitana, a ti sola te ligero, dolorosa y capitana. Adiós, princesa de amor, adiós, reina de los cielos, adiós, madre de mi Dios, adiós, virgen sin consuelo, adiós, madre mía, adiós. ¡Eso esėj' Con los pies, con los pies bonitos, eh. ¡Fuerte pa'rriba la nota, eh! ¡Uf, pobre y guavalivén! ¡Layan! ¡Muchas fuerzas! No lo voy a pasar. Bueno, venga, Defri. Vámonos. 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 Bueno, para Arzai, vamos a poner los cuerpos con eso. Pero poco a poco, venga a hacer fresco. Vamos, vamos. Vamos ya con el fondo. A ver, exhalante. Vale. Vale, vale. Vale. Este solo hay que abrir un poquito más, eh. Atenso que vinieron pendientes para abajo ya, eh. Controlando un salero de los tíos. Vale, 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 vale. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. 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 Carlos. Sígueme. Chaguy es un compañero, cuando alguien no puede meterse. Vale. ¿Vale? Y Chagui también su padre. ¿Por qué todos los años hay que decir quién salió? Chagui es con su padre. ¿Vas a seguir ahí? ¿Vas a poner su padre, eh? Pues este ha sido el hombre muerto. ¡Dalo! Vamos a romper más otro poquito, eh. ¡Oh, por igual valiente! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, vengo de frente. Muchas gracias. Muchas gracias. Venga, seguimos la izquierda atrás un poquito, ¿vale? Venga, eso, tú las manos para acá. Todas las manos para la izquierda atrás. De verdad. Vengo con todas las manos. Eso es. Viene más. Eso es. Todas las manos. Categorías. Categorías de izquierda atrás. Categorías. Categorías. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.